Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Sarina y este es mi canal y bienvenidos sean todos. En esta oportunidad voy a hacer un review acerca de un producto de skin care que me fue enviado por la marca de YesStyle de producto. Este producto en sus ingredientes principales y muy importante es que tiene el 74% de espino amarillo y vitamina C. Tengo una semana y media, casi dos, probando este producto y me funciona muchísimo con respecto a la luminosidad. En la parte de la hidratación es como, no tanto, pero suelo usar una crema hidratante, utilizo una de Pixi, una hidratante de vitamina C o utilizo una crema hidratante normal. Una vez que realmente, realmente chicas, me encanta el brillo que me da. Y este producto lo pueden conseguir en la marca de YesStyle, les voy a dejar por aquí la información. También chicas, les voy a dejar por aquí mi código de recompensa que es Saraglow21 para que lo puedan utilizar en sus próximas compras y así obtengan un descuento utilizando mi código de recompensa. Bueno, chicas, yo estoy muy contenta de haber probado este producto y, o sea, no lo he terminado de probar, o sea, voy a seguir usando para ver qué otros cambios tiene en mi piel. O sea, el único cambio que he visto realmente es la luminosidad, la hidratación, no mucho. Dice también que unifica el tono de la piel, es muy bueno para las personas que tienen marcas de acné, las va a ir eliminando. Yo no tengo muchas marcas de acné, pero sí he visto la diferencia con respecto a la luminosidad y a la suavidad que deja en mi piel. Repito, siempre utilizo otro hidratante para como mejorar, mejorar un poco más la parte de la hidratación. Así que si ustedes están interesadas en conseguir este producto que me enviaron para hacer una revisión, que me envió por supuesto la marca de YesStyle, se los recomiendo un 100% si buscan luminosidad en la piel. Este producto es increíble. También no interfiere con mi maquillaje en lo absoluto. Yo utilizo este producto, utilizo mi hidratante, utilizo mi protector solar, un toquecito de base y tengo la piel perfecta. Bueno chicas, también quiero recordarles que pueden seguirme en mi Instagram, sarapisoglow. Las veo por allá, me pueden dejar sus comentarios aquí, si han probado este producto. También les voy a dejar descripción de este mismo producto aquí abajo, el link para que vayan a la página, lo vean. Y por supuesto pueden utilizar mi código de recompensa saraglow21 en sus próximas compras a través de la cuenta de YesStyle. Esto es todo por hoy chicas, próximamente les vengo con un video de unos lentes de contacto que me fueron enviados. Estoy de verdad armando todo para poder subirlo. Y bueno, como siempre, suscríbanse, le dan like a este video, pueden compartirlo en sus redes sociales, dejarme sus mejores comentarios aquí abajo. Y por supuesto, yo estaré encantada de responderles porque estaré muy, muy, muy al pendiente. Chao chicas, nos vemos en el próximo video.